Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. La posibilidad de mi parte de encontrarte a través de otra propuesta del VER TV de lunes a viernes por la noche. Lo hago a través de Noticias en HD con todo el gran equipo que juntos hacemos esa edición central. Pero también continúa la propuesta Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios, que comienza aquí y ahora. Para a través de las distintas voces y entrevistados recorrer lo que ha sucedido en la ciudad de Venado Tuerto. Pero también en la región. Vamos como siempre con la presentación de nuestro programa para luego sí ya llevarte, sumarte a vos también en este viaje. Agradecerte como siempre por seguir acompañándonos y desde ya a todo el gran equipo del VER TV que siga siendo posible que yo te reencuentre del otro lado. Comenzamos y nos quedamos aquí en la ciudad de Venado Tuerto. Nos movilizamos desde el barrio Bernardino Rivadavia en el cual se encuentra ubicado el canal VER TV, sus estudios. Y nos vamos hacia el Hospital Regional Doctor Alejandro Gutiérrez. Algo que sucede en la ciudad de Venado Tuerto pero desde ya va a repercutir en todas las personas que a él se acerquen. Como dijimos, regional, así es la función que tiene este hospital ubicado aquí en la ciudad de Venado Tuerto. Vamos a escuchar a dos profesionales de dicha institución pública de salud. Por un lado al doctor José Bragado, quien es nefrólogo. Y por el otro a la doctora Silvina Bianco, jefa del área de pediatría. Se suma una nueva unidad a este gran hospital y tiene que ver con la hipertensión. Vamos a escuchar por qué se fusiona incluso desde la pediatría. Qué sucede con los niños, con los más pequeños. Y en este caso también, cómo desarrollarán la atención, la actividad. Cuáles son los ejes que se deben puntualizar. Podemos reconocer si tenemos hipertensión. De qué manera, cuáles son los indicios. Qué nos lleva quizás a tener hipertensión. Para sacarnos las dudas, escuchamos a estos profesionales. Quienes además anticipan qué desean realizar con esto y la prevención que hay que hacer desde los más pequeños. La idea es eso precisamente, crear, formar y poner en funcionamiento en el área del hospital. Y para poder brindárselo a toda la comunidad, un servicio, unidad de hipertensión arterial. Le damos el nombre de servicio de hipertensión arterial. Porque no es que va a haber un consultorio de hipertensión arterial. Sino que, como bien dijo el doctor, esto va a ser un enfoque multidisciplinario. Donde van a estar involucrados los clínicos, los cardiólogos, los nefrólogos, los pediatras, obstetras o ginecostetras. Las nutricionistas. Porque la hipertensión arterial es una afección compleja. Que abarca y compromete multiorgánicamente y que nos compromete desde la pediatría en adelante. Por eso es que se suma y se invitó al servicio de pediatría. Por varios motivos. Una, porque hay hipertensión en la infancia. Y el segundo motivo es que si queremos tratar y evitar en lo posible hipertensión arterial en el adulto. Tenemos que comenzar con cambios de hábitos y con educación desde la infancia. O sea, la hipertensión arterial obviamente que siempre se atendió y siempre se trató. Lo que estamos queriendo lograr acá es juntar todas estas, digamos, disciplinas. Trabajar en conjunto, hacer un trabajo en equipo. Y poder abarcar de una manera más integrada al paciente hipertenso. Y no que tenga que enfocarse como en distintas islas. Porque el paciente es uno solo y esto lo compromete en todo su organismo. Hoy en día al paciente hipertenso se lo aborda y se lo estudia de una forma mucho más compleja. Y en realidad lo que hay que ver es qué grado de compromiso o de daño hay a nivel vascular en todo su organismo. Que eso está representando o está determinando o desencadenando su hipertensión arterial. En Argentina y en el mundo, entre el 35 y el 40% de la población es hipertensa. O sea que es un porcentaje muy, muy grande. De ese 35% de hipertensos, la mitad no sabe que es hipertenso. La mitad de esos que sí saben, no están tratados. La otra mitad sí está tratada. Ahora, la mitad de esos pacientes que están tratados, la mitad no está controlado. O sea que si seguimos achicando la pirámide, solamente un 15, un 10, un 20% con suerte, son pacientes que están diagnosticados, tratados, controlados y que están sobrellevando bien su enfermedad. Y la hipertensión arterial es una afección que está generando complicaciones a nivel cardiovascular. Y hoy en día la enfermedad cardiovascular es la primer causa de mortalidad en el mundo. Y en Argentina especialmente. Este es el único año que la enfermedad cardiovascular pasó a segundo puesto. Porque lamentablemente nos ganó el COVID, nada menos. El recurso humano es fundamental, es muy importante, es lo más importante. Y recurso tecnológico también, que hay cosas que el hospital cuenta y ya las tenemos y las podemos poner en, y las vamos a poner en práctica. Y en la medida que se pueda, se verá si se puede ir incorporando recursos tecnológicos que son específicos y que nos permitirán tener un mejor abordaje de lo que es el paciente hipertenso. La hipertensión siempre hay que tratarla. Lo que no necesariamente siempre se necesita es medicación. Porque el tratamiento de la hipertensión arterial va desde los hábitos que tienen que ver con la alimentación, con la dieta, con controlar el consumo de sal, el sedentarismo, como dice la doctora que es fundamental. El hacer tomar conciencia de que hay que dejar el cigarrillo, el tabaco es el peor socio para la hipertensión arterial en todo esto. Y obviamente hay pacientes que más allá de todas estas medidas necesitan medicación, distintos tipos de medicamentos de acuerdo a las características de su hipertensión arterial. Y bueno, todas esas cosas obviamente están y se van a brindar. Y en pediatría siempre hablamos de prevenir. Y prevenir para nosotros es desde la gestación, desde su mamá, cuando está alimentándose, que también está alimentando a ese bebé que tiene con ella. En pediatría es muy bajo el porcentaje, es un 3%, 3,5, pero el niño con sobrepeso o obeso es mucho mayor. Entonces esto tiene una mirada integral, ya naciendo desde pediatría. Así que acá estamos para apoyar, acompañar, detectar a estos niños hipertensos para que no sean futuros, o estos niños mal alimentados, que no sean futuros hipertensos. Y cabe remarcar una vez más que seguimos atravesados y atravesando la pandemia, pero que desde ya las demás enfermedades que ya existían persisten, están allí. Y es sumamente necesario que sigamos prestando atención para poder mejorar a nuestra salud. Por otro lado, allí agarramos la ruta y nos vamos de viaje hacia General Arenales. Vamos a escuchar a la directora de cultura de dicha localidad, quien se refiere a muchísimas fechas que se aproximan desde el próximo 19 de septiembre. Nos va a estar detallando sobre qué se trata, a quiénes se involucran y cuáles son las propuestas que brindarán Semana del Estudiante, Día de los Jubilados, Celebración del Pueblo y mucho más a través de la palabra de María Elisa. Bueno, sí, se vienen los festejos por el 132 aniversario del Distrito de General Arenales. Esto va a suceder el día domingo 19 en la plaza, porque también se escuchaban rumores que dónde se hace el día del distrito. Esto se hace como siempre, como cada año, en la plaza principal. Ahora, dentro de muy poquito, van a recibir una convocatoria para el patio de comidas y artesanos que, por supuesto, lo que le vamos a dar suma prioridades a la gente de nuestro distrito. Vamos a invitar a todos los gastronómicos y artesanos de nuestro distrito que puedan participar de esta fiesta. A partir de las 13 horas ya se van a poder acercar a disfrutar del patio gastronómico, porque para darle una mayor posibilidad a la gente que va a estar allí trabajando, que puedan vender desde temprano. También los festejos se inician, nosotros vamos a contar, en Arriveños con un ciclismo, que es a beneficio de allí de la gente de la escuela, que también van a hacer cantina y después se tienen que venir todos para General Arenales. En el 19 quiero que los chicos se preparen, porque a las 16 horas vamos a tener en el escenario un espectáculo infantil que se llama Magiados, que vienen a compartir un lindo momento con todos los niños y las niñas de General Arenales, del distrito de General Arenales, así que los esperamos a los niños a las 16 horas en el escenario. Y después vamos a cerrar con, bueno, va a haber folclore durante la tarde y vamos a cerrar con lo que fue, ¿te acordás el primer festival de cumbias que hicimos en el canal? Bueno, lo vamos a hacer al aire libre para que toda la gente del distrito baile y se divierta. Bien, eso va a ser en el Complejo Polideportivo La Salada, en Municipal La Salada, va a ser el día 20, el lunes 20. Atención a todos los jubilados, vamos a festejar su día. Van a salir combis de cada una de las delegaciones que los van a llevar allí a La Salada, donde vamos, por supuesto, como siempre, a compartir un almuerzo y todas las actividades y la alegría que, bueno, nos tienen acostumbrados toda esta gente de la tercera edad. Es el día 26, también el Complejo Polideportivo La Salada. Esperamos a toda la familia, a los jóvenes que nos quieran acompañar. Vamos a tener en el escenario a la banda de Los Palotes, esta banda de la localidad... En realidad hay un integrante de cada localidad del distrito. Bien. Pero bueno, hay dos que son especialmente de Ascensión, por eso yo iba a decir de Ascensión. Bueno, y por supuesto va a haber sorteo, va a haber música, va a haber actividades. Y bueno, vamos a compartir un lindo domingo festejando la primavera, el 26 en La Salada. Siempre se debe resguardar, revalorizar, rescatar y hacer permanecer en el tiempo a un montón de aspectos que hacen a nuestra vida, a nuestra esencia, identidad, en lo colectivo y también en lo individual, como así se va conformando. Vamos a escuchar a Irene Sabino, quien está al frente de la Biblioteca Ameíno, precisamente bibliotecaria, porque el pasado 13 de septiembre fue su día. Vamos a escucharla para recorrer los rincones de dicha institución. Como ella dice, es el resguardo de tanto material, de tanta historia, de la cultura. Vamos a enterarnos acerca de una de las bibliotecas con las que cuenta la ciudad de Venado Tuerto. Hay mucha gente que se está sumando siempre, porque bueno, muchas amigas le van contando que siempre renovamos mucho los libros, tratamos siempre de tener lo último que sale y por eso viene mucha gente a asociarse. Y bueno, se van sumando y la verdad que siempre es lindo. Y ahora con la pandemia está suspendida la parte de lectura en sala. Así que bueno, eso y además, bueno, la verdad que sí venía gente a aprovechar el espacio, que está muy bueno y a leer, porque la verdad que la gente que llega acá y que no conoce el espacio queda sorprendido porque bueno, es muy luminoso, hay verde, la verdad que es un lindo espacio para estar, leer y compartir. Y bueno, lamentablemente ahora solo se puede retirar libros, se puede seguir viniendo, se puede entrar a la sala, que es algo muy importante, que es lindo porque es de estanterías abiertas. Entonces a la gente le gusta mucho poder ver los libros y elegir por ellos mismos. No es lo mismo que pedirle al bibliotecario y que el bibliotecario te lo traiga. Entonces bueno, la lectura en sala ahora no se está haciendo y ha cambiado mucho la modalidad porque los que venían a estudiar acá o a buscar información, en general ahora se hace por internet la mayoría de las cosas, pero bueno, se ha ido renovando, por ahí vienen a usar el wifi, a reunirse cuando se podía hacer esto de usar la sala. Todas las bibliotecas populares que son de pueblos o de ciudades pequeñas son resguardo de los libros que han escrito los vecinos. Entonces, bueno, ese es uno de los roles principales que tiene la biblioteca. Y bueno, por suerte hace poco hemos retomado con algo presencial, con la presentación de un libro que era algo que no se estaba haciendo. Entonces está muy bueno poder volvernos a encontrar. La verdad que fue una emoción, nada, muy linda el reencuentro presencial porque realmente es otra cosa. Sí, hay todo tipo de lectores. La mayoría vienen a buscar los libros nuevos porque, bueno, al estar tan caros los libros también es una posibilidad y, bueno, también es esto de compartir porque es como viene una lectora y le dice te recomiendo este y, bueno, es compartir la lectura y eso está muy bueno. Y, bueno, también vienen los lectores de cuestiones más clásicas, los chicos que estudian en el ICES también porque ellos, bueno, tienen la carrera un amplio abanico de temas y, bueno, muchas cosas están acá. Entonces, bueno, también es un apoyo para esa carrera. La biblioteca está abierta de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 3 a 6. Y, bueno, para poder venir, ahora no se puede venir a leer, que es lo que siempre invitábamos gratuitamente, pero sí pueden hacerse socios apoyando la biblioteca. La cuota es súper barata, 150 pesos por mes. Es para todo el grupo familiar, hay libros infantiles que pueden llevar, que a los chicos les encanta venir a ver y elegir sus propios libros. Y, bueno, ya les digo, novelas nuevas, que por ahí, para comprarlas es por ahí un poco más difícil el acceso. Entonces, se pueden venir a retirar y están acá. Y, bueno, es para todo el grupo familiar, se tiene que hacer socio un adulto. Y, bueno, eso, nada, los esperamos. Lo que es importante siempre que contamos nosotros desde la Biblioteca Popular es que la biblioteca está dirigida por los socios y nosotros somos los que la mantenemos. Entonces, está bueno que se vayan sumando, que sean parte, que aporten y, bueno, nada, que banquen a la institución que siempre está, nada, se agradece. Y te invitamos a seguir recorriendo las calles de la ciudad de Venado Tuerto, al sur de la provincia de Santa Fe, y vamos hacia el ámbito educativo llenamente. La educación que se realiza desde un montón de aspectos, desde los recursos humanos, desde lo edilicio y tanto más. Vamos a escuchar, una vez más, a Alejandro Baroni, quien es el director de la Escuela de Enseñanza Técnica número 484. Hablamos del industrial, dicha institución, ubicada allí en la intersección de Avenida España y Mitre. Vamos a enterarnos cómo avanzan las obras. Obras que fueron anunciadas por el ya fallecido exgobernador de la bota santafesina, el ingeniero Miguel Lifchitz, y que finalmente, bajo el mandato del gobernador Omar Perotti, se dio el impulso final para que las obras comenzaran. A veces se interrumpe, pero avanzan. Persiste así a un paso de forma permanente y frecuente. Vamos a recorrer a través de la palabra de Alejandro Baroni, a quien en tantas otras ocasiones hemos sido testigo de verlo con sus ojos colmados de lágrimas, lágrimas de emoción por ver a tantas autoridades allí y que finalmente sea para concretar algo que planearon, proyectaron, que tanto tiempo demandó y que hoy se está convirtiendo en hecho. Vamos a acompañar al industrial y a toda su gente a través de esta nota. Se están haciendo las rectificaciones de las cubiertas, tanto sobre Calle España, sobre Calle Alvear, ese trabajo ya está terminado, toda la impermeabilización y tratamiento de las pendientes del agua y todo lo demás, así que eso ya está en condiciones. Ya se levantó todo el patio del Aja y se están poniendo los adoquines trabados y otros tipos de pisos. El taller se levantó todo y se están haciendo los reemplanteos y continúa, bueno, próximamente ya empieza a haber, digamos, lo construido. Los baños están ya muy avanzados y se están con las instalaciones y toda la parte estructural ya está hecha. El baño, las cantinas, los baños de los docentes, o sea que todo eso, digamos, está, o sea, no se ve, pero está. Estamos muy ansiosos, digo la verdad, estamos ansiosos de que la obra avance y, bueno, y verla culminar, a ver cómo queda, ¿no? O sea, cómo nos va a cambiar la manera de funcionar y la vida a toda la industrial. Así que estamos muy entusiasmados y muy ansiosos por ahí. Nosotros no, el regreso, digamos, a toda la burbuja completa no lo pudimos hacer porque es imposible. O sea, no tenemos patio, no tenemos lugares comunes, porque todos los lugares comunes están afectados también a poner talleres. Entonces estamos cinco cursos en UTN dando clases, cinco cursos acá en la escuela. Y no tenemos el espacio para poder tener lugares, bueno, en el recreo no se tienen que quedar los chicos en el lugar si están todos juntos. Entonces, ¿qué clase de recreo? Es imposible, digamos, ¿no? Así que, bueno, esa es una complicación, pero bueno, tratamos de... Los chicos se comportan muy bien, están también muy entusiasmados con lo que ven día a día, preguntan, están interesados. Los papás también vienen porque están preocupados, obviamente, digamos, porque el taller funciona a medias, pero funciona. Pero bueno, hacemos lo... Están haciendo un gran esfuerzo todos los maestros de taller y se hace lo que se puede hacer, digamos. Todo lo que se puede hacer se hace. Ahora falta, digamos, se está trabajando sobre la parte que da sobre el centro de Manzana, digamos, ¿no? O sea, toda la parte de taller. Se hicieron cateos, o sea, el cateo significa hacer estudios estructurales de la parte de adelante y estudios de suelos, donde para ver la posibilidad justamente de poder ampliar la escuela a futuro y ver, digamos, qué posibilidad de obra se puede hacer. En la esquina, digamos, está el playón, vamos a... Se va a construir el gimnasio, bueno, también eso tiene su... Ha tenido sus ida y vueltas con algunas cuestiones técnicas que, bueno, ya están superadas y, bueno, ahora hay que ejecutar, digamos. Pero bueno, porque una cosa es cuando uno se hace un proyecto y otra cosa es cuando se va a ejecutar, digamos, surgen diferencias, surgen inconvenientes o cosas que no, bueno, que en su momento a lo mejor no se pudieron resolver y, bueno, que después hay que resolverlo en obra, con lo cual hace que también los tiempos se vayan estirando y, bueno, son cuestiones lógicas, digamos, de obra, digamos, de tratamiento. La obra pública funciona un poco de la siguiente manera, digamos, la empresa que gana la licitación tiene un jefe de obra, que es el que está encargado de ellos, pero a su vez dentro de la obra está la directora de la obra. La directora de la obra es personal de la provincia y está todos los días en la escuela. O sea, trabaja en la escuela, digamos, tiene su oficina dentro del taller, tiene su oficina, ya están separados, pero tiene la oficina de dirección de obra y la oficina, digamos, de la empresa, ¿no? O sea que está permanente. A su vez, digamos, tiene la inspección del agente de Rosario de Santa Fe que viene periódicamente una vez por semana o cada 15 días. O sea, dentro de todo lo que se ha demolido, digamos, del taller, puertas, aberturas, entrepisos, hierro, bueno, este domingo, en donde es el tiro federal, digamos, ahí en el Rancho Móvil, se va a hacer un remate. Sobre la Ruta 8 y Chile. Sobre la Ruta 8 y Chile, vos lo tenés más claro que yo, igual es el lugar. Bueno, se va a hacer el remate de todas esas cosas, ¿sí? De todo lo que se fue sacando, que por ahí, bueno, que es el dinero que va a ingresar a la cooperadora. Y como es la propuesta de este programa, que nos lleva a no quedarnos estáticos ni en un solo lugar. Nos vamos a ir, gracias a un grupo de benadenses, hacia la ciudad de Rosario. A través de la entrevista con la profesora Silvina Navarro, vamos a revivir la experiencia que tuvieron en la ciudad de Rosario, como anteriormente mencionaba. Silvina, profesora de un gimnasio, pero que también allí suceden un montón de ritmos. Encuentros de bailarines que, una vez más, porque en ocasiones anteriores ya representaron a la ciudad de Venado Tuerto, participaron de una gran competencia en la ciudad Rosarina. No solo participaron, sino que nuevamente, y nos sumamos al aplauso y a las felicitaciones, enviándoles un cálido saludo, pudieron traerse diferentes reconocimientos en distintas disciplinas e incluso primer y segundo puesto. Vamos a enterarnos, a través de la palabra de la profe de este gimnasio, cómo vivieron esta experiencia e incluso reencontrándose con estas actividades que se vieron desde ya paralizadas por la pandemia. Presentamos tres coreografías en Rosario. Primero, uno fue Folclore, la cual recibió los primeros premios. Primer premio, medalla de oro, mención especial por manejo de grupo y después ritmos urbanos con segundo premio y ritmos latinos con segundo premio también. Nos dio la posibilidad de pasar a la final. Podemos viajar a Brasil, pero bueno, estamos viendo la posibilidad de quedarnos acá por un montón de cuestiones, de gastos y demás. Así que bueno, muy contenta, representando la ciudad. Eso es lo bueno. Y bueno, conociendo mucha gente y ganando experiencia también. Fue realmente una... Una vuelta casi como la de antes. Una vuelta, sí, hermosa, porque la verdad que se necesitaba también respirar un poco. No hubo ninguna actividad, los gimnasios estuvieron cerrados. Es más, todavía ellas piensan hacer unas preselectivas el año que viene por el tema de que algunas provincias todavía no pueden trabajar. Así que bueno, fue una experiencia muy linda porque volvernos a reencontrar en lo que nos gusta, muy lindo. Por ejemplo, a nosotros nos tocó estar a la mañana todo lo que era Casilda, todo lo que era la zona de Rosario. Y después venía también gente de Buenos Aires, de Córdoba. Y bueno, la final va a ser el próximo año. Y bueno, nos estamos preparando para eso y queremos invitar a las que quieran participar. De todas las edades no hay problema. Es muy probable que en octubre arranque todo lo que es el horario de niños también. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Cuántas personas integraron la delegación que nos representó este fin de semana? En esta ocasión 20, porque no todas pudieron viajar, pero en otras ocasiones 50, 40. Somos bastantes. El gimnasio está funcionando en el club, en el centro de empleados. Hay clases por la mañana, actividades por la mañana, de 8 a 9 de la mañana. Después de 1 a 4 de la tarde, de 6 a 9 de la noche. Así que cualquier cosa me puede contactar por Facebook, Silvina Navarro. Mi teléfono es 1564-9232. Me escriben, no hay problema, se acercan al gimnasio en cualquiera de esos horarios que le vamos a estar informando. Además de todas las actividades que hay en el lugar. Y ahora sí, con esta entrevista que desde la ciudad de Venado Tuerto nos llevó a lo acontecido a Rosario, me quedo aquí en el barrio Bernardino Rivadavia de la ciudad de Venado Tuerto y los invito a ir hacia otro sector. Vamos a reconocer a esta plaza, Macacha, Huemes, que ya ha sido reconocida en un montón de aspectos y ámbitos y que esta vez recibió cariño por parte de un gran grupo de jóvenes, de estudiantes, que plantaron allí muchísimos árboles de diferentes especies. Y vamos a escuchar a Sofía Galnares, subsecretaria de Participación Ciudadana, al frente de esta área del gobierno de la ciudad, que nos va a contar de qué se trata este proyecto, uno más que busca potenciar y acercar la concreción de este objetivo de construir y hacer a la ciudad de Venado Tuerto cada vez más sustentable. Grupo de jóvenes acompañado por diferentes autoridades, vecinos de este sector, que abrazaron a la plaza Macacha, Huemes, con esta actividad de forestación. El sábado llevamos adelante la jornada de forestación con estudiantes de quinto y sexto año de la ciudad, quienes convocamos a participar de esta jornada de plantación de árboles. Y déjame decirte, Santi, que, como vos dijiste, este proyecto lo presentaron un grupo de jóvenes que se dieron un nombre, que es el de Respirar, el año pasado en el Eco y de Atón, y nos tomamos estos meses para planificar bien el trabajo de la forestación. ¿Por qué? Porque los chicos querían hacer un pulmón verde en un espacio público de la ciudad, y después de ir recorriendo varios lugares, varias plazas, nos encontramos con la plaza Macacha, que, para los que no saben, es la plaza que queda en el barrio Huemes, una plaza que linda entre lo urbano y ya el periurbano, digamos, y la verdad que no tenía nada, era una plaza desierta, y con los chicos y los vecinos creímos que era el lugar que se necesitaba empezar a embellecer, no solo con la forestación que se llevó adelante ese sábado, fueron 31 las especies de la Pachos y Acacias Visco, porque cuando pensamos en esta plaza, la Macacha Huemes, vimos que no solamente le faltaba el arbolado, sino que estaba bastante desierta, y ahí, por supuesto, que con el aval del intendente, de Leonel Charela, decidimos ir un poquito más y pensar en el perímetro, en la luminaria de la plaza, en también las estaciones de actividad física, que fue un pedido explícito de los vecinos, y el sábado se concretó esta primera etapa con, la verdad, mucha alegría. Mucho entusiasmo de los chicos. Sí, había familias, había más de 40 estudiantes de distintas escuelas que se inscribieron, que armaron los grupos, que plantaron, así que fue una jornada hermosa, con un día ventoso, pero que, sin embargo, la verdad que hubo mucha recurrencia de vecinos, de los estudiantes, de los más chiquititos, que era la primera vez que plantaban un árbol, así que muy agradecidos a todos. Fue mucho el trabajo detrás, por parte, sobre todo de los jóvenes que vinieron, se reunieron con el área de espacios públicos, nos reunimos acá con los distintos secretarios, planificamos la plaza con un urbanista, decidimos que tenga una impronta en la arboleda similar al norte, donde viene Macacha Güemes, entonces, obviamente invitamos a la agrupación huemesiana de Venado Tuerto, fue todo un trabajo integral que comenzó y que ojalá termine, y obviamente lo que le pedimos a los vecinos de Macacha Güemes, pero también a todos quienes se acerquen, es colaboración. ¿Para qué? Con el cuidado. Exactamente, porque obviamente que los 31 árboles fueron una inversión importante y ahora lo importante es que los mantengamos, los reguemos, los cuidemos, así que muy agradecidos. La alegría, por lo menos en mi caso, de siempre reencontrarte a través de una propuesta más del VER TV, nuestros pueblos, nuestros barrios, el agradecimiento enorme a todo el equipo que sigue haciendo posible que nos encontremos, cada uno con su gran aporte, y a vos, fundamentalmente, porque sin vos no seríamos el VER TV. Un cálido saludo para donde estés, así que con la mayor fortaleza para que llegue al lugar desde donde nos estás acompañando. Desde ya te invitamos a seguirnos a través de los distintos cables, las diferentes señales en la provincia de Santa Fe, Córdoba y también Buenos Aires que le dijeron sí al VER TV desde hace tiempo y desde ya las plataformas digitales que permiten acortar las distancias y encontrarnos de cualquier manera. Muchas gracias, mi nombre es Renata Los Rodríguez y desde ya te aseguro que nos encontramos la próxima semana. Chau, chau. Comuna de Santi Espíritu Sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino Trabajando Juntos Una producción de Multimedio GS Música 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 Música